Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a disposición de su exigente público masculino propuestas de fragancias importadas con el exclusivo sello de Giorgio Armani. Armani eau de nuit, oriental, amaderada y especiada, que se presenta en un sobrio frasco negro. Es la representación de la masculinidad elegante y luminosa a través de un perfume. Acqua di Giorgio Profumo, es una fragancia profundamente masculina simbolizada en la figura del modelo Jason Mogan. Su frasco negro es una clara muestra de su minimalismo y pureza, una esencia con fuerza, sensualidad y seducción. Emporio Armani Diamond, un diamante para un hombre, ligeramente tallado, que revela un perfume aromático amaderado muy intenso. Coat Men, es la primera fragancia oriental amaderada de Giorgio Armani. Explora la sensualidad y la elegancia del hombre moderno en tonos frescos y especiados, envueltos en un halo de misterio. Le recordamos que marzo es el mes aniversario de Farmacia Anastasi, en el que están cumpliendo la mayoría de edad. 21 años que se festejan con promociones y bonificaciones, que en fragancias importadas suman 10% de descuento.